Estaba soñando cuando apareció Con ojos hechiceros ella me enloqueció Mis amigos dicen que no es para mí Pero es solo ella quien me hace feliz Es solamente ella quien me hace feliz Solamente ella es quien me hace feliz Solo se cosecha lo que se sembró Por eso me dicen que soy soñador Y digo lo que representa en mi vida Ella es mi hambre, mi sed y mi herida Tú sabes lo soy de mí, soy un hombre fuerte Sé que siempre tengo los pies en la tierra Por esa mujer me voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es el amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es el amor Tú me decías Que me querías Hasta el final Por mí morirías Pero qué tonto Yo te creía Mira que estoy Solito y vacío También decías Que no habrá nada Ni nadie nunca jamás No se pararía Llegó aquel día Miré ese día Que conocía Y desconocía No sé nada De tu vida No sé nada Nada, nada De mi niña ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Mi pequeñita Mi pequeñita Seguramente Rodeada y solita No sé nada De tu vida No sé nada, nada, nada De mi niña ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Mi pequeñita Seguramente Rodeada y solita Rodeada y solita Rodeada y solita Llora no más Pues ella no volverá Tú la quisiste perder Y en otros brazos estás Ahora te arrepentirás Ahora te lamentarás No la supiste querer Y en otros brazos estás Ella no tiene más dueño, no Tiene un verdadero amor Que la quiere con el alma Le entrega su corazón Ahora ella quiere alegrías Ahora ella quiere gozar Se siente paloma libre La Salla quiere bailar Mamita Mueve la cintura Cholita Mueve las caderas Negrita Dame un beso de amor Ay Cholita Salla vas a bailar Mamita Mueve la cintura Cholita Mueve las caderas Negrita Dame un beso de amor Ay Cholita Salla vas a bailar Sara Tonto Eres la ladrona Que me robó El corazón Que yo guardaba Que yo guardaba Para mañana Tú ¿Por qué razón Sin consultar Te hiciste amar Lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón Mi corazón Es delicado Tiene que estar Muy bien Cuidado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quíreme Bésame Mímame Mi corazón Es delicado Muy bien Porque una vez Fue lastimado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quíreme Bésame Mímame Así 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 Mi corazón Es delicado Y tiene que estar Muy bien Cuidado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quíreme Bésame Mímame Mi corazón Es delicado Porque una vez Fue lastimado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quíreme Bésame Mímame Así Soy el amor de tu vida Y hoy Que me queda Niña Niña De ayer Fuiste Mi amor Tan pequeña Creí Ser tu dueño Y ahora Te vas Hoy Ya te sientes Tan dueña De ti Pero Nunca Olvidarás Sé Que en tu vida El primero Fui yo No me podrás Olvidar Amar No olvidarás Aquel día Mi amor Cuando dijiste Que sí Bellos recuerdos No mueren No No Me podrás Olvidar El primer Estudate La La Man